Música Yo soy mortadivista ¿Has hablado de un chico? Si Acá no son de sonar Tenemos toda la contra Toda la contra, acá ya nos pusieron barrera Cuando es del calchichón Allá donde están los años Nos dejan parar y nos pagan ¿Usted vuelve más tarde o no? Si Si nos encuentra acá, nos arriman, nos saca de aquí Si, no hay problema Escúchame una cosa, en todos los casos Si se tiran a nadar Alguien viene por el río también Viene la gente de las piedras chiquirinas Si, si, si Ya está en la barra Dice, Merón, va adelante Hace un mes que estamos en esto Nos hacemos dos bicis Nada más que para pasarla bien Somos cinco en el grupo Y entonces empezamos un mes antes con las reuniones Y vamos organizando Lo empezamos a hacer así por Roma Y cada vez vamos Experimentando más cosas Y consiguiendo más cosas El único hombre en la foto Si, el único ¿Alguna vez te había pasado? No, no, nunca No, no, no Si fuera más joven No hay ninguna posibilidad de que entreguemos No, solo mujeres Entonces ¿Cómo no? Vos te animás esa noche Nuestra corresponsal Con mucho gusto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cano? Reglas hay Primero, bueno Hombre, no Pasar una vida Buena onda se pide Divertirnos Traer algo para compartir Pasar un rato divertido Hay propuestas de juego Salir de la reina Más o menos el objetivo es ese Pasar un día distinto Es como debe ser Un día que podemos estar afuera Y lejos de esa gente Mejor Y voy a proponer Que hagan dos o tres veces por mes Buenas tardes Buenas tardes Muy bien Bienvenidas a todas Gracias Bueno Hoy Como decimos siempre Seis de noviembre De 2011 Siendo la hora Trece y cuarenta Un poco más tarde De lo que pensábamos Damos comienzo Y vamos a hacer El corte simbólico De la tradicional Mortadela Porque estamos en la fiesta De La Mortadela Las mujeres Somos la Que tal si salimos Todos a bailar 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 Y que tal si salimos Todos a bailar 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 Hola Hemos encontrado un montón de mujeres Con ganas de divertirse Estamos en nuestro querido Parador Tati De Los Cerrillos En nuestra costa del Plata No es solamente Hacer competencia Al chichón La idea es Divertirnos Como lo hacen ellos Nosotros y los hombres Tampoco podemos entrar Pero en el día de hoy Vamos a estar Solos nosotras Compartiendo este festejo Vamos arriba todos Lleve más bien Para pasar el rato Estar todas juntas Y cada vez Yo tomando más Que Segundo año consecutivo Reina de la Morcadela Es verdad ¿Cómo le dio Para postularse? Ay ¿Por qué es tan lindo? Este año Hay posibilidad De dejar al reinado Es verdad ¿Se va a postular de nuevo? Y bueno Todo depende Según si me eligen Es como los políticos Después que se empieza a postular No 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 postular Y después, si dicen de desfilar, bueno, desfilo común y corriente, a veces sin interés ninguno, y he sido consecutivamente dos años. ¿Sabés lo que es el punto G? ¿Sí o no? ¿Quién te lo descubrió? ¿En qué lugar estás? ¿Cuáles son las posiciones más adecuadas para encontrarlo? Es que no sabemos lo que es el punto G. Aparte, vamos a darte clases esta tarde, para que se sepan. Es muy imprescindible, te diría. ¡Hola! La compañera le sopló porque sabe mucho. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo ya estoy medio olvidada. Y ahora tengo la visión. Cada una trae su peluca. Claro, traemos accesorios y nos vamos cambiando. Y nos pasamos los accesorios para pasar el rato. ¡Hola, la! ¿Cuál es el punto G? ¿Qué es la joda? ¿Por qué no me enseñaron cuál era el punto G? Que ahora me hicieron pasar la vuelta. ¿A qué? Me hicieron pasar la vuelta. ¿Por qué? Porque no sé cuál era el punto G. ¡Ay! Que vienen con otro grupo al que vas a esperar. Lo que te podemos hacer, Inés, es que no esperábamos tanta gente. Mucha alegría, entonces. Mucha alegría, sí, porque no esperábamos tantas. ¿Y el punto G? El punto G ya está tan poquito que yo lo que... Bueno, por suerte que aprendiste. Nunca es padre, nunca es padre. ¡Sola! 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 ¡Sola!